¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, soy Ramiro. El día de hoy vamos a reaccionar a Chica Checkup Footage Found y otras dos cintas VHS que aún desconocemos. Quiero agradecer por todo el apoyo mostrado recientemente, les agradezco mucho y en serio aprecio que estén aquí. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Si nos asustan, ni modo. ¿Cuál baño mi compadre? ¿Está grabando el lavabo? Claro que sí. ¡Ah! Está hecho en BRChat. Creo. Oh damn, bro. Uy, ¿cómo salió al baño vivo? ¿Quién sabe? Corre, corre. Pero apunto, para arriba, bro. Nah, ¿quién se mete al cuarto de empleados, brother? Ok. Ahí está la cabeza de Freddy, ¿no? Como que jule. Uy, uy. 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 Está para allá, chica. Está para allá. Chica. Chica. No manches. Ponte a chambear. Es de diabete al escenario. Ok. Ya se fue. No confío. No confío. Ahorita estoy atrás como no tienen una idea. No quiero acercarme a la pantalla y el volumen está bien alto. Ay, no, 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 no. Ah, ok. No era tan malo. No era tan malo el susto. Hola. Soy chica la polla. ¿Qué? Se han quejado del olor de chica. Ok. Se han quejado del olor de chica y parece que ya está por la cocina. Asegurarnos. Uy, no, el pico. Asegurarnos que chica no tenga nada más. Uy. The Man in Yellow. El hombre de amarillo quería que lo siguiera. Nah. No lo sigas. Pensé que me estaba dando un regalo secreto. ¿Qué? ¿Cómo que no hay Robux? Solo quiero ir a casa. Nah. No era. Tinky Winky. Tinky Winky ass cream. Ok. Este estuvo bueno. Estuvo bueno. La mera, mera neta. O sea, nunca había visto uno en VRChat y está muy bueno. Pero ¿saben qué es lo mejor? TF2 sin autotune. Hijos de su pin que madre. Eh, eh, eh. Perro, perro. Bueno, ya. El segundo VHS que vamos a ver es FNAF. Afton Robotics. El segundo, el segundo. Afton Robotics Archive. Ok. Si son dos episodios. Esto es una serie. Ok. Pues vamos a ver. Vamos a spoilearnos. Rundown. Por favor, mira a Freddy por el fin de semana. Las renovaciones van a... Ok, voy a empezar. No sé qué decía. Hello. Me gusta este tipo de animaciones donde sí se ve muy inmersivo, ¿sabes? Donde de plano se ve como si el cuate estuviera caminando. Donde las cosas se ven muy HD. O sea, se ve como algo muy realista, ¿no? Ya podemos ver a Toy Bunny. Ok. La oficina del FNAF 2. Pero, pues, ¿pa' qué prendas tu lámpara ahí, bro? Pues ya, ya, ya hay luz. ¿Eh? Ya apaga el. No manches. Ok. No sé por qué siento que si ahí estuviera con aire acondicionado. Con el ruido de fondo que hay. O sea, el ruido blanco de fondo. Yo sí me quedaría bien dormido. La mera neta. No sé por qué. O sea, si no fuera por eso de los animatrónicos. Yo creo que la pizzería del FNAF 2 sería muy cómoda para mí. Uy. Uy, se escuchó la puerta. Ok. Era de Parts and Service, ¿no? De donde están los animatrónicos Withered. La ventilación, ¿no? Ah, no. Es el pasillo. Ese es el ruido del pasillo, ¿no? Sí. Bueno, ya caña, terra mía. Véjanos, güey. Eh, perdón, perdón, perdón. Ojo. Ojo. ¿Es de la ventilación? Según yo, ese sonido era del pasillo. Uy. Ay, papeto. Uy, uy, uy. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Foxy? Nah, si yo viera eso, literalmente me quedo escondido toda la noche en ese... Ojo. Ojo. El, el, a ver, ¿qué dice? El zorro odia la luz, el oso para cuando lo ves, el pollo es fácilmente distraído, el conejo es ciego. ¿Y por qué mejor no los mandan a destruir en vez de poner instrucciones para pelear con ellos? O sea, créeme, a los niños no les va a gustar ver esas cosas, o sea. Es como que... Ay, son robots asesinos, pero... Pues así lidias con ellos, no pasa nada. No, pues no. Sale más caro tenerlos ahí, si se te muere un guardia de lobo, pues para pagar el seguro y el funeral y todo eso, te sale más caro que mantener esos animatrónicos ahí. Así bien, queja de señora. Hombre, la economía actual ya va a mantener a estos canigos. Ay, mea. Yo creo que nada más me estoy haciendo reír a mí mismo por puro nerviosismo de no sé qué está pasando. Ay, no me gustó la luz, amigo. Corre, corre. Corre, corre. No, mi abuela corre más rápido, amigo. Cuidadito. Uy, me da mal presentimiento ese cuarto. No sé por qué Fredbear siempre me... No se supone que estés aquí. Uy. Fred... La mandibulote, sí. Damn, bro. Si les está gustando el video, suscríbanse. Ya saben, como veo que les gustan mucho los VHS de Fanny South Freddy's, después podemos reaccionar a los VHS de Disney. Bueno, el siguiente VHS es Homero si canta. Ok, el último VHS que vamos a ver el día de hoy es The Night After The Bite. La noche después de la mordida. Punto mp4. Letras de origen latino al idioma al español. Ok. Ese pobre niño, ¿no? Dijo. Eso pasó. Básicamente el cojete está diciendo, O sea, todavía sigo medio tromadido de lo que pasó ayer, ¿no? De que no quería venir a chambear. Ok. ¿Ves? Este cuarto es inteligente. Llega y apaga la linterna. Es que no sabes qué mal me cae la gente. Malgasta electricidad. Aquí vi el dueño de la CFE. Ok. Bien, hombre, ¿no? Oh, fric. No, hombre. Ya están metiendo plomazo a los animatrónicos. Lo evolucionaron. Ayuda. Que se escuchó un piso tono, un plomazo. Ya díganse. Háblense bien. Hola. No. no hay nadie en serio es sorpresa no me la esperaba es que quien se lo ocurre neta hermano ni parece que está corriendo parece que se está deslizando llama a la policía pero apaga la luz imbécil va a estar ahí aplausos como que aplausos así el Fred el Fred oh Spring Bunny ok o sea que no fue Fred el que lo mató fue Spring Bunny o sea este no estaba maldito es William Afton no tiene tanto sentido que sea William quien lo mate o sea es como voy a entender pero para este VHS está muy bien la verdad no me la esperaba yo si esperaba que hubiera aparecer alguien aquí pero pensé que iba a ser Fred no Spring Bunny pero bueno diablo se pone todo rojo y bueno chicos con esta imagen de What Bunny voy a dejar aquí este episodio espero que les haya gustado estos VHS que se hayan entretenido se hayan divertido se hayan reído se hayan asustado déjame déjame saber déjame saber que te pareció en la barra de comentarios dale like suscríbete ya sabes que eres bienvenido aquí en esta familia de Ramiro Fazveros o de Fazvers o de Ramiro no sé somos los Ramiro la familia Ramirezca aquí todos somos Ramiro y pues nada nos vemos en el siguiente video bye bye chau